Estamos hoy girando visita a las cuatro obras de accesibilidad que se está haciendo en cuatro de los colegios de Alicante para complementar lo que desde hace dos años estamos desarrollando ese plan de facilitar la accesibilidad y el tránsito seguro de acceso a los colegios. Hoy estamos viendo aquí las obras que se están realizando por parte del grupo GEOS que ha sido la adjudicataria de estas cuatro obras en el Tosalet. Gastón Castelló, Óscar Esplá y Lomorán son los otros tres colegios que se benefician de las obras que hoy se están ejecutando. Ya digo, 15 senderos seguros para que nuestros escolares, nuestros hijos, con mayor seguridad, con mayor facilidad puedan acceder a los colegios. El ayuntamiento, cara al próximo curso escolar, está haciendo los deberes, está preparando el entorno, lo que le corresponde al ayuntamiento. Desde aquí no podemos hacer otra cosa más que pedirle a la Consellería de Educación que haga sus deberes, que facilite a los padres los trámites y les den la seguridad y de una vez defina cómo va a empezar el curso en la ciudad de Alicante, cómo se van a impartir las clases y que los alicantinos y alicantinas sepan sus hijos si van a terminar este curso yendo a clases, a aulas, a barracones o si van siquiera a poder ir a clase. El ayuntamiento hace sus deberes y desde el ayuntamiento exigimos al conseller Marsa que haga los suyos, porque el futuro de los escolares de la ciudad de Alicante está en sus manos y hoy por hoy sus manos no son las de fiar. También añadir que hemos completado, estamos completando el plan de puesta de placas solares con la finalidad de mejorar el consumo y la sostenibilidad en centros escolares, lo cual me recuerda que ocupándonos nosotros de poner en las cubiertas esas placas solares, le recuerdo de nuevo al Consel y en particular al conseller Marsa que hay todavía muchos colegios en Alicante con fibrocemento. Estamos hablando de la salud de nuestros hijos, parece que no les preocupa y va pasando verano tras verano sin que se hagan cargo de eliminar de los colegios de Alicante el fibrocemento. Por tanto, creo que hoy podemos presentar cómo el ayuntamiento se preocupa y hace los deberes y cómo por contrapunto la Consellería de Educación se va olvidando cada vez más de Alicante, de los escolares alicantinos y por tanto del futuro de nuestra ciudad. Creo que la cuestión es tan importante como para que se lo tomen muchísimo más en serio, pero hoy por hoy, y sabemos cómo va a empezar el curso, pero lo que sí que tenemos la certeza es que empezaremos otro curso más con fibrocemento en nuestros colegios.